¡Hola! Hoy vamos a configurar nuestro perfil como un PRO. Os voy a enseñar todos los detalles para configurar tu perfil en Telegram y sacarle todo el jugo posible. En este vídeo veremos toda la información relacionada con fotos de perfil, número de teléfono, nombre de usuario, biografía y por qué debes conocer todos los detalles de estas opciones. ¡Empecemos! Para abrir los ajustes de perfil podemos hacerlo de dos formas, tocando el icono de las tres barritas arriba a la izquierda y posteriormente tocando en tu foto de perfil o también tocando el icono de las tres barritas y bajando en las opciones para tocar el menú ajustes. En ambos casos llegaremos a esta pantalla, la cual si la subimos y la bajamos haremos más grande nuestra imagen de perfil y también podremos ver si tenemos alguna historia activa. Además como detalle el botón de buscar desaparece cuando la imagen de avatar está ampliada. No sé por qué, si empezamos desde arriba tenemos el icono de un código QR que servirá para hacerte una carta de invitación para compartir. Con ese código QR la gente que lo escanee llegará directamente a tu perfil en Telegram. Puede ser muy buena opción si tienes una cuenta de empresa, negocios, etcétera y quieres añadir el código impreso a tu tarjeta de visita por ejemplo. Podrás elegir entre varios diseños, elegir si lo quieres en modo día o modo noche y luego podrás compartirlo. Desde la opción compartir podrás imprimirlo o enviarlo digitalmente a cualquier otra app, email, etcétera. Después si tenemos la foto de perfil pequeñita, deslizamos si no es así, podremos ver el icono de buscar mediante el cual podremos buscar directamente cualquier opción de Telegram. Por ejemplo buscamos notificaciones y así podemos acceder directamente sin tener que buscar la opción en los menús. Al lado tenemos los tres puntitos mediante los cuales podremos editar nuestro nombre, poner una foto de perfil o cerrar la sesión en Telegram. Vamos a ver las dos primeras opciones. Si tenemos la foto de perfil en grande aparecerá una cuarta opción extra llamada guardar en la galería con la que podremos guardar la imagen de perfil en la galería del teléfono. Vamos a ver ahora los detalles para editar nuestro nombre. Aquí no es necesario que te pongas tu nombre completo con todos tus apellidos como veo que mucha gente hace. A ver, si quieres hacerlo, perfecto, pero no es necesario. Telegram es el rey de la privacidad y aquí puedes poner lo que tú quieras, tu apodo, un emoji e incluso si quieres llamarte un punto también puedes. Tip secreto. ¿Quieres ponerte emojis en tu nombre? Como verás por defecto Telegram no deja, están deshabilitados los botones cuando estás en la opción de añadir tu nombre. Abre tu navegador, entra en esta url getemoji.com, elige el emoji que quieras, deja presionado para seleccionarlo, copia, ve de nuevo a Telegram y pégalo en la sección de tu nombre. Puedes poner solo emojis o cualquier texto con emojis. Con la otra opción de los tres puntitos, poner foto de perfil, podremos hacer eso mismo. Elegir una foto que esté en nuestra galería, hacernos una o también podremos usar un emoji de entre los miles que nos ofrece Telegram, además de poder cambiar el color de fondo entre una combinación de cuatro zonas, arriba, abajo, izquierda y derecha. ¿Sabías que también puedes poner vídeos como imagen de perfil? Solo tienes que elegir un vídeo que tengas en tu galería, ajustarlo para que quede dentro del círculo y listo. Esto realmente es más complejo ya que tiene su truco para que te quede bien, os lo explicaré más detalladamente en otro vídeo dedicado. Puedes añadir más de una foto o vídeos de perfil, si lo haces podrás ir pasando por ellas deslizando mientras tienes la foto de perfil en grande. Si quieres eliminar alguna de ellas, ve hasta ella, luego a los tres puntitos de arriba a la derecha y eliges eliminar. Si tienes la foto de perfil minimizada y tocas en tu foto de perfil, verás las historias que tengas activas en ese momento. Si eres Premium y tocas el icono de la estrella de Telegram Premium que sale al lado de tu nombre, podrás cambiar tu icono de estado para indicar lo que estás haciendo. Elige un icono para ponerlo o mantenerlo presionado para elegir durante cuánto tiempo quieres que se muestre. Veamos ahora el número de teléfono y lo que significa la privacidad en Telegram. Lo siguiente que tenemos es nuestro número de teléfono, el cual si tocamos nos dará la opción de cambiarlo sin perder mensajes, archivos, grupos, contactos, etcétera. Todo se trasladará al nuevo número. Recuerda que el número de teléfono en Telegram puedes hacerlo totalmente privado y que nadie lo vea. Para asegurarte de cómo lo tienes, ve a Ajustes, Privacidad y Seguridad, Número de Teléfono y aquí lo pones como desees. Mi consejo es dejarlo en nadie o como mucho en mis contactos, pero nunca en todos, a no ser que tu cuenta esté relacionada con el marketing, ventas, seas comercial y te interese mucho que te llame la gente. Llegamos al punto de configurar nuestro nombre de usuario. ¿Qué es el nombre de usuario en Telegram? Pues es tu nombre de usuario único con el que la gente te podrá encontrar en Telegram sin necesidad de saber tu número de teléfono. Cuando pongas el que quieres, Telegram verificará que esté disponible, ya que el nombre de usuario es único y no puede haber dos usuarios con el mismo nombre. No es obligatorio configurarlo y si lo que buscas es ser lo más anónimo posible, lo ideal es no poner nada. Obviamente, si tu intención es ser visible, hacerte publicidad, cuenta de negocios, etcétera, sí debes tenerlo y lo ideal es que tengas el mismo nombre de usuario en Telegram que en el resto de redes sociales. Y ahora pasamos a la biografía. Aquí podremos escribir un breve texto de 70 caracteres si no eres premium o de 140 si eres premium, explicando un poco sobre ti o poniendo lo que tú quieras. Además, podrás poner un enlace clicable si eres premium con lo que es ideal para hacerte publicidad de tu página web, canal de YouTube, red social, etcétera. Cambiemos los colores del perfil. Y además, desde la versión 10.3 de Telegram puedes cambiar el color de fondo que aparece en tu perfil cuando tienes la foto de perfil minimizada. También puedes añadir algunos iconos decorativos que salen a la derecha. Para ello, vamos al menú chats, cambiar color del nombre y ahora vemos un nuevo switch para cambiar entre nombre y perfil. Seleccionamos perfil y aquí podremos cambiar el color de fondo entre unos cuantos y también el icono que saldrá. También tienes la opción de cambiar entre modo día y noche para ver cómo se verá en ambos casos. Y una vez toqueteadas todas las opciones para configurar nuestro perfil como un pro, así es como se vería si miras tu perfil desde una cuenta de otro usuario. Avatar animado, fondo decorado, enlace en el perfil y si vas subiendo historias se te quedan en tu muro para que todos puedan verlas, si las pusiste públicas al subirlas. Queda bonito y llamativo, ¿verdad? Y con esto hemos visto todas las opciones para configurar tu perfil de Telegram como un auténtico pro. Cuéntame en los comentarios, ¿qué te parecen las opciones que ofrece Telegram para el perfil? ¿Echas alguna de menos? En próximos vídeos iremos viendo a fondo el resto de opciones del menú ajustes de Telegram. Recuerda suscribirte para no perdértelos. Y ahora, ¿qué tal si le echas un vistazo a este otro vídeo? Sigo adelante destripando Telegram para ti.